En los últimos años la conciencia ecológica ha aumentado en casi todos los niveles de la población. Parece que no hay más Dios y más Santa María que el ecologismo. Y sobre todo empezando porque está muy de moda hablar del cambio climático. Está muy de moda que se derrocha mucha agua, que se derrocha mucha energía. Y eso está entrando en la conciencia muy lentamente de la ciudadanía española. Y ahora esta ecología alcanza a un sector importante, a la alimentación. Y por eso estamos hoy aquí y ahora. Con la colaboración del Hotel Los Ándalos, Los Ándalos Vista Hermosa, donde nos encontramos, tenemos la oportunidad de haber desarrollado aquí una jornada de restauración ecológica. Y tiene su origen porque hay una diputada, María Cózar, diputada del Parlamento Andaluz, que comparte residencia entre Sevilla y el puerto de Santa María. Y nos habló del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Y eso ha hecho posible que su director general, José Luis García Melgarejo, a cuya izquierda estoy yo sentado y él está sentado a mi derecha, ha hecho posible que se haya celebrado esta jornada que ha estado dirigida a profesionales de la hostelería y que ha resultado interesantísima. Interesantísima. No solamente porque estamos en el Hotel Los Ándalos Vista Hermosa, cuyo director está sentado a mi izquierda y yo a su derecha, Francisco García de Quiroz, sino porque Leopoldo es un cocinero que, aunque nacido en Madrid, recriado en Sevilla y con esporádica visita al puerto de Santa María, aporta a la impronta de su personalidad culinaria el sentido del humor propio que ha hecho posible que esta jornada, al mismo tiempo que instructiva, esté aderezada con un poquito del sentido del humor tan español y en esta tierra de Muñoz Seca tan especialísimo. Bueno, digamos que hoy me voy a ir muy contento de esta jornada porque creo que hemos conseguido transmitir una visión profesional del sector de la producción ecológica y, sobre todo, demostrar el papel que pueden jugar los profesionales de la restauración para desarrollar el consumo de productos ecológicos. No sé si saben que cada día los consumidores estamos más preocupados por nuestra salud, cada día estamos reconociendo en mayor medida la problemática de los cambios en el clima o la problemática de la gestión del medioambiente, pero también hay que tener en cuenta que cada día los consumidores tendemos a comer más fuera del hogar y que incluso les puedo decir que el 30% de los alimentos que se consumen hoy día ya se consume fuera de los hogares. Y se consume en el sector de la hostelería, la restauración y los servicios de catering y especialmente lo que hoy nos trata en los restaurantes. De ahí que nos propusimos ya hace unos años desarrollar iniciativas y campañas para promocionar el uso de materias primas, de ingredientes, de alimentos ecológicos en la cocina. Una cocina que, además, como ha dicho antes Fernando, tenemos muy rica y muy diversa y que, además, eso se complementa también con una riqueza y con una gran diversidad de productos y de ofertas de productos ecológicos que tenemos hoy en día. No sé si saben que Andalucía lidera el sector de la producción ecológica no solamente a nivel español, sino también a nivel europeo, con más de 850.000 hectáreas registradas en producción ecológica, con más de 8.500 productores y empresas certificados y, de alguna forma, somos una potencia en cuanto a producción, aunque no tanto en cuanto a consumo.